Dentro de este libro hay una fábrica de cuentos para que tanto los padres como los profesores puedan adaptar las historias al aprendizaje emocional de sus peques, una fábrica que ha construido la joven escritora Clara Peñalber. La inteligencia emocional es no solo conocerse a uno mismo, sino también empatizar con los demás y saber cómo acercarse a los demás. Lo que tienen los padres son todas las herramientas para poder inventar cuentos emocionales, con enseñanzas emocionales para sus niños. Para ayudar a construir los personajes de esos cuentos, el libro establece una serie de colores asociados a conceptos como la alegría, la valentía, la amistad o el orden. A los niños lo que más les gusta son los colores, eso de hablarles de que las personas somos de colores y que los niños y las niñas también. Yo soy una niña verde. Yo soy un niño rojo. Lo que ha hecho Clara es adaptar su método creativo a los niños, un método llamado habitación sellada, un suelo, un techo y cuatro paredes. En el suelo está la realidad, en el techo la imaginación y las paredes conforman la historia, representan la trama, los personajes, el entorno y el desenlace. Un libro para trabajar las emociones y ayudar a los peques a madurar a nivel de inteligencia emocional desde más pequeñitos. En este colegio sus profesores se están formando con Clara en este método de crear historias a partir de las emociones. Ya han empezado a trabajar el libro con los niños. Una manera muy divertida para los niños de aprender, sobre todo de aprender a escribir, a crear. Unir lo que es las competencias, que ahora están muy de moda, con la creatividad, con la imaginación. Cuentos para educar con inteligencia emocional es un libro con claves e historias para que los mayores canalicen y despierten la imaginación y emoción de los más pequeños. Pensación, comunicación, carisma, desparpajo.